Estas preguntas nos las van a hacer. ¿Cuál es nuestra relevancia? Y nosotros tenemos que poder contestarlas. Este partido tiene una historia extraordinaria. Este partido, cuando Muñoz Marín lo funda en el 38, lo hizo con tres propósitos en mente. Uno, combatir la miseria que vivía Puerto Rico. Dos, democratizar las instituciones en Puerto Rico. Y tres, estructurar un modelo de desarrollo económico. ¿Y ustedes saben qué? Muñoz Marín tenía menos herramientas para trabajar con esos tres retos de los que tenemos nosotros hoy con el Estado Libre Asociado. ¿Y ustedes saben qué? Muñoz Marín logró tener una constitución. Muñoz Marín logró combatir la miseria que vivía Puerto Rico. Muñoz Marín logró industrializar a Puerto Rico. Y en el camino de crecimiento como país perdimos un grupo. Y nos arropó el fanatismo de un debate que ha distraído la atención de todo el pueblo de Puerto Rico que es el tema del estatus político. y ese germen ha dividido a este partido y nos perdimos de nuestra razón de ser. Eso es verdad. Y logramos tener una constitución y 80 años más tarde ahora tenemos una junta de supervisión fiscal. Logramos combatir la miseria y todavía tenemos pobreza casi el 60% en este país. teníamos un modelo de desarrollo económico que lo sacrificaron por el fanatismo ideológico porque era incompatible con la estadidad. Y en vez de caminar en una línea recta hemos caminado en un círculo. Y el Partido Popular Democrático se encuentra hoy con unos retos bien parecidos a los que promovieron su fundación. y yo le digo a ustedes populares si nosotros cambiamos a Puerto Rico una vez lo podemos volver a cambiar. Gracias.